¡Muy buenas, chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el chiringuito menos audiovisual. Bueno, 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 ¿cómo están las oficinas del FC Barcelona ahora mismo, eh? Ardiendo a más, no poder. De verdad, lo de este club es digno de estudio, eh. Lo de este club es digno de estudio. Fíjate que yo me quejo, yo me quejo de cómo es mi presidente, mi directiva, ¿no? De mi equipo, del Atlético de Madrid, pero lo del Barça no se queda atrás, eh. ¿Lo del Barça qué es, colega? ¿Lo del Barça qué es? En fin, como siempre, antes de comenzar con lo que es el vídeo del día de hoy, te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando? Ahí arriba, a la cima del éxito, pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta, que tan solo con darle a ese simple botoncito a mí me haces muy feliz. Dicho esto, a ver, ¿qué ha pasado, Wanker? Bueno, según comentan los medios de comunicación, ahora iremos más al detalle, pero como resumen rápido, según los medios de comunicación, el Barça se estaría planteando echar a Xavi Hernández. ¿What? ¿Cómo? Pero, a ver, ¿qué ha pasado? No entiendo nada. Y esto, evidentemente, nos afecta porque Xavi Hernández, como bien todos sabéis, es un claro detractor tanto de Joao Félix como de Vito Roque. Y al igual que antes, cuando se anunciaba que Xavi seguiría en el Barça, dijimos que todo esto afectaba tanto al futuro de Joao como al de Vito Roque. Ahora que se comenta que el Barça puede destituir al propio Xavi, todo esto también afecta al futuro de Joao y de Vito Roque, y también al de nuestro querido y amado mercado de fichajes rojiblanco. Hace tan solo tres semanas, ahí lo podéis ver en las imágenes, así posaba el cuerpo técnico del Barça junto a la directiva del propio club, Blaugrana, pidiendo unión. No entiendo nada. Aquí tenéis un buen resumen que nos pone la periodista María Garrido, que es brutal. Xavi anuncia que se irá a final de temporada. Pasadas las semanas, hasta en cinco ocasiones, se le pregunta a Xavi si continuará en el Barça y siempre confirma que no, cosa que también te digo, nadie se creía. O sea, madre mía, también te digo qué credibilidad tienes que tener tú para que nadie te crea que te vas a ir del Barça. Y el 25 de abril, lo que os he dicho antes, ¿no? A apenas tres semanas, se anunciaba que Xavi seguiría en el FC Barcelona, y ahí lo podéis ver, ¿no? La foto para luego, días después, que de repente se informe que Joan Laporta se plantea despedir a Xavi. ¡Pero qué cojones está pasando, macho! Esto de verdad, ¡qué fantasía, tío! ¡Qué fantasía, macho! Bueno, en fin, según han comentado ya periodistas refutados, entiendas ser refutados como perritos de Joan Laporta, o sea, que lo que diga este señor, pues, en verdad, en clave Barça, ¿no?, directiva y tal, pues, oye, es de los mejores. El señor Gerard Romero, al parecer, ha dicho que la decisión se tomó ayer. Y según se está comentando, especulando, al parecer, ¿no?, también Rakú y tal lo van confirmando, todas estas noticias, informaciones. Según se ha venido comentando por distintos medios de comunicación y redes sociales, al parecer, estas palabras han sido el detonante para que finalmente Joan Laporta explote, y tome la decisión de echar a Xavi. Veamos, porque a lo mejor, no sé, yo no lo veo para tanto, pero bueno, veamos, a ver... ¿Va a poder competir contra esto en los próximos años? Sí, lo vamos a intentar. Vaya pregunta, también te digo, ¿eh? Vaya pregunta, tú. Pero bueno, veamos. Pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada. Sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. ¡Uf! Me suena mucho a Simeone, ¿eh? Pero bueno, a ver, es que el Atlético de Madrid sí que no gasta absolutamente nada, y el Barça, por muy mal que esté, y aunque el Barça no pueda permitirse a los jugadores que quiere Xavi, véase, Zubimendi, Kimmich, Haaland, aunque el Barça no pueda permitirse a esos jugadores, el Barça está gastando un buen dinero para fichar, ¿eh? Cada año, cada verano. Aunque no cumpla, repito, las expectativas de la gente, está gastando en fichajes. Gastar está gastando. De hecho, Vitor Roque costó 30 millones de euros. ¡Qué cojones! Y se estaba hablando de Bernardo Silva, que igual que va a costar una pasta, tío. Pero, eh, luego no tienen pasta, ¿eh? Para Joao Félix. Esto es surrealista, tío, pero bueno. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene… Le voy a echar de menos, ¿eh, Xavi? Porque la verdad es que daba mucho, muchísimo show daba este tema. Tiene que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía quiero este, 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 este y este. Esto ahora no es así. ¡Uff! Ahora no es así. Y entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelorista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador. Así lo ha hablado con el presidente, con Deco. Y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos. Pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces yo pienso… Hostia, pues la verdad es que sí, me parece bastante fuerte. Es sincero. O sea, todo esto es un facto. Pero no te esperas que de repente así, de la nada, lo suelte el entrenador del Barça. Que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo, pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir. También te digo que yo creo que la gran mayoría de culés entendían esta situación. Pero bueno, que por estas palabras, Laporta quiere echarlo a Xavi. Y luego por aquí el chiringuito de jugones, el chiringuito malo, dice que al parecer Xavi está emulando a este, al anterior entrenador, a Koeman. A ver. La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa. La situación es complicada. Sobre todo a nivel económico. Eso significa que nosotros como plantilla tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Joder, macho. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás. Que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Esto ahora no es así. Eso necesita tiempo. Se pide pasar. También te digo que en cuanto enclave Barça, los movimientos más caros de su historia, ¿quién ha funcionado? Luis Suárez y Neymar, si cuesta lo que dicen, ¿no? Porque decían que costó 25 millones y luego resultó costar mucho más. Pero es lo poco que salió bien. Porque luego Ibrahimovic, Alexis Sánchez, Dembélé, Coutinho, Griezmann, no han salido bien, ¿no? También te digo que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo. Quedar en un alto ranking en la liga. Qué situación más random, ¿no? También te digo. Y bueno, luego, según han comentado aquí en el diario AS, el tío este que, no sé, decían que era uno de los periodistas más cercanos a Xavi, pero luego dijeron varios medios de comunicación que Xavi iba a demandar a este periodista. Yo, la verdad, ya no me entero de nada. Pero bueno, aquí dicen que hay un desconcierto, desconcierto de Xavi y decepción. Y quiere un cara a cara con Joan Laporta porque él no fue informado de que iba a ser destituido. Hostia, colega, qué telenovela, tú, qué telenovela. Y bueno, el señor Mateo Moreto no se ha mojado en este aspecto, pero madre mía, tú, madre mía. A ver, las palabras de Xavi te pueden gustar más, menos, te pueden parecer más o menos factos, sinceridad, ¿no? El ser sincero, pero claro, yo entiendo que a lo mejor estas palabras no agraden a Joan Laporta. Pero también te digo, echar a alguien por estas palabras cuando no estaba dando resultados el propio entrenador y tú confías en él, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero normalmente se le echa a alguien por los resultados, ¿no? No le perdonas todo y de repente le echas por esto, es que es un poco raro todo, ¿no? O sea, sí, no acompañan los resultados, pero tú dices que confías en el entrenador. Pues ahí está el tema, o sea, si confías, confías. Y si no confías, pues lo echas, pero que tú digas que confías y que le echas por esas palabras, no sé, la verdad. Es un poco o bastante raro todo, ¿no? Por eso os dije al principio del vídeo, lo de este club de verdad es digno de estudio. Evidentemente mi equipo no es ejemplo de nada porque ya me veré por ahí en los comentarios a los culés diciendo, ¿y tu equipo qué? Lo sé, mi equipo no es ejemplo de nada. Ya lo sé, pero yo estoy opinando de lo que ha pasado en el día de hoy entre el Barça y Xavi. Bueno, dicho esto, ya me pondréis qué opináis aquí abajo en la caja de comentarios. Yo no le habría echado por estas palabras. ¿Se confiaba o no se confiaba en este tío? Porque a lo mejor no se confiaba y no sé por qué lo siguieron manteniendo. Ya se comentaba hace días que había varios directivos que no querían continuar con Xavi, también te digo. Entonces yo la verdad no entiendo nada. Pero bueno, a lo nuestro, Joao y Vítor Roque. Por un lado, Joao, jugador del Atlético de Madrid, cedido en el FC Barcelona, jugador que no quiere Xavi, que no cuenta con él y que no cuenta con él desde antes de su llegada al Barça. O sea, ya por el último verano, según comentaban las crónicas culés, Xavi decía, cito textualmente, paré el fichaje, frené el fichaje de Neymar y frenaré este fichaje. Finalmente no pudo, pero todo esto condicionaba el futuro de Joao. Bueno, en principio, la voluntad del propio futbolista es quedarse en el Barça. Ahora, también te digo, por otro lado, la cosa es que el Atleti y el Barça lleguen a un acuerdo, ¿no?, en el tema este de Joao. Pero bueno, en principio, allá por el mes de enero, cuando Xavi anunciaba que no seguiría en el Barça, seguramente Joao, así, ¿no?, se frotaba las manos y decía, bien, este es mi momento, ahora es cuando Jorge Méndez trae un manager representado por el propio Jorge Méndez. Y ahí es cuando yo jugaré lo que me plazca, ¿no?, y soltó ahí su risa de malvado. Pero de repente, Xavi y Laporta anunciaban que Xavi seguiría en el Barça y, claro, ahí el futuro de Joao se rompió por completo. Y a partir de ahí, varios medios de comunicación decían que el Barça no contaba ya con Joao tampoco. Y ahí es cuando ya se encendieron las alarmas en clave rojiblanca porque a día de hoy Joao no engaña a nadie, pero a nadie. ¿Qué hacemos con Joao? Pero ahora que nos cuentan que Xavi no va a seguir en el Barça, pues vuelve a ser otra vez una incógnita. Que oye, que a lo mejor Joan Laporta, a pesar de que no esté Xavi, ya no quiere a Joao. Lo que pasa es que aquí se hace lo que mande el señor Jorge Méndez y el que no esté Xavi, que era, pues la verdad, era un obstáculo para el futuro de Joao, a pesar de que Jorge Méndez manda, pues Xavi era un obstáculo, pues ahora que no va a continuar ya no hay obstáculos. Y no olvidarse de Vito Roque, quien ya dijo, tanto él como su agente, que o se quedaban en el Barça o se iban traspasados, que para nada se iban a ir cedidos. Que inclusive se habló de un trueque Joao Félix por Vito Roque, pero claro, si finalmente se va Xavi, pues todo esto cambia. La situación por lo general cambia, entonces a partir de aquí, ¿qué va a pasar? Pues yo no sé si va a coger Rafa Márquez, el mando de Xavi, o van a traer a Flick. Yo qué sé, la verdad, no tengo ni puta idea, pero bueno, habrá que esperar ahora, ¿no? Habrá que esperar a que venga ese nuevo entrenador, si finalmente Joao Laporta echa Xavi, también te digo, porque a lo mejor luego se acaba quedando otra vez, porque nunca se sabe en clave Barça, nunca se sabe, pero bueno, lo dicho, habrá que esperarnos a ver quién viene y si cuenta o no tanto con Joao como con Vito Roque para poder seguir especulando con todo esto. Pero bueno, por lo menos antes ya teníamos claro que Joao no iba a continuar en el Barça y que nos lo íbamos a comer con patatas a ver qué hacíamos con él y por lo menos ahora tenemos la esperanza de que el nuevo entrenador que pueda llegar tras el despido de Xavi quizás vea a Joao y cuente con el propio Joao Félix. No puede ser, sí, puede ser, ¿por qué no? A lo que hay que hacerse a la idea es de que vamos a ingresar a apenas poco por él. Y por Dios, cláusulas del miedo, macho, cláusulas del miedo, no es tan complicado, no hagamos el gilipollas, por favor. Dicho esto, ¿qué opinas tú? Te leo aquí abajo en la caja de comentarios, ¿qué crees que va a pasar con Joao Félix? ¿Qué crees que va a pasar con Vito Roque? A lo mejor lo mismo, ¿no? Llega un nuevo entrenador y no quiere usar a Vito Roque. Lo que pasa es que, claro, a ver, todos damos por hecho que va a llegar a alguien mandado por Jorge Méndez que sí va a confiar en los fichajes del director deportivo que puso ahí el propio JM, ¿no? Hablamos de Deco, pero vamos, todo esto, si no acaba, también te digo en moción de censura porque estoy viendo de todo en cuanto a comentarios despectivos hacia Joan Laporta por parte de todos los culés por lo que ha hecho con Xavi. A ver, es que, joder, es complicado, ¿eh? Porque sí, ya no va a continuar Xavi, el que no quería ni a Joao ni a Vito Roque, pero es que, chicho, que se puede pasar de todo ahora mismo. Pero bueno, hay una pequeña esperanza de no comernos a Joao Félix que, bueno, es deprimente, ¿no? Llegar a esta situación es muy deprimente, es muy lamentable, pero bueno, es lo que hay. Es que ya ni siquiera, también te digo, es que ya ni siquiera me vale que me digas, no, Simeone lo perdona, porque es que se está viendo que Joao no da pa' más, la verdad, no da pa' más. Que se quede en el Barça a ver si con suerte se revaloriza, por favor, y ponedle cláusula del miedo. Ya está, punto. Vito Roque sí me transmite buenas, buenas sensaciones, ¿eh? Podría hacer una dupla brutal con Samuel Lino, pero habrá que ver qué pasa finalmente con él, porque claro, que Xavi no contase con él era positivo, pero ahora puede cambiar todo, no puede cambiar. Yo no sé si lo querían, no lo querían a Vito Roque, porque ahora dicen que nunca lo querían. Yo de verdad no entiendo absolutamente nada, pero es buen jugador, ¿eh? Por mucho que haya por medio chanchullos, es buen jugador. Y oye, puede traer cositas, ¿eh? Y él mismo, repito, ya dijo que quería o quedarse o salir traspasado. Así que, bueno, ya cada uno, repito, que ponga su opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Procedan a especular con el nuevo contexto que tenemos a día de hoy en Clave Barça. Pero de verdad que es increíble el cómo especulamos con Vito Roque hace unos días y de repente, horas después, Juanfe lo saca en el chiringuito. Increíble, tú. Increíble. De coña mala. Pero bueno, repito, aquí me despido. Poquito más que comentar en el día de hoy. Aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!